Es muy tonto, ¿no? ¿Cómo está? ¡No! ¡Sidigo de a fuck! ¡Sí! ¡Sidigo de a fuck! ¡Farbaduras de skinituras! ¡Yeah! ¡Yadone! ¡Porra! ¡Farbaduras! ¡Dos mil veinte! ¡Pandemia! ¡Coronavirus! ¡Me chupó! ¡El virus! ¡El corona me puso en pedros! ¡Yaadone! No le vas listo y rodeado de furros y no me cansaron. Y rodeado de furros de tae. Rodeado de furros de un traje. ¿Cuáles son los carreros de hechos? Rodeado de furros y rodeado de furros. Y ahora por su pelo. Monqui en el caja. No, no soy un monqui. ¡Saltad conmigo, salta conmigo! ¡Ponte el frente mío y mírame! ¡Ponte el frente mío y mírame! ¡Saltad conmigo! ¡Pulsa la tierra, escapa! ¡El color reviviera el espíritu monkey! ¡No, no! ¡Sigue que a mí me gustaba, eh! Tienes talento, WTF Tienes talento, tío, increíble, sí, sí ¡Wow! ¡Qué temazo, tío! ¡Increíble! ¡Farfadox, Bebo, por fin! ¡Increíble! ¡Por fin! Ahora entendemos todo lo de Bebo, por fin, tío ¡Increíble! ¡Maravillosa, tío! ¡No, pero nadie le dice nada! ¡Me quiere matar! ¡Por eso! ¿¡Si nos basta, tres! ¡Con mesada, asýs. ¡PYo mi Membro, por fin! ¡P staff! ¡No, perro das conmigo! ¡Increíble! ¡ � móvil! ¡Ach, pérüber! No tiene ningún sentido lo que está pasando hoy, tío. A partir de hoy voy a hacer música propia en el canal. ¡Para! Ahí está. Música propia 2020. Electrolica 2020. Reproducir. Uruguaya no, Paraguasa, vive. ¡Puede Puede! ¡Que me llamas por k y vengo a decir que eres un gran cantante gracias muchas gracias por tu adoración dame pa' mi, dame pa' mi me queda bien cuando me miento me queda bien cuando al ser de siempre me queda bien, yeah, yeah el duko modovku el parpado que tiene un poco el duko el duko el duko el duko el duko lo podemos mirar por acá sacando el césped un creeper me viene y me explota me lo engancho, me lo cojo, me lo destruyo no pasa nada el tiempo es bichazo faja docebo arde shatone apuntaste su alma al diablo sos un terrible un shatone porque apuntaste con el ritmo y se que vas a ganar su ganaba de la apuesta me vas a ganar absolutamente la alta ya 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 que te lo pongo que te larga pero para donde es todo apuntaste con el latvin con el latvin no 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 si Tiena, ¿ya dónde? No sé qué empezaste a hacer, hermano, pero te voy a sacar Entrando más como una nueva, sacándome de Latinoamérica, te quiero mucho